¡Feliz día, feliz vida, feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy traemos las predicciones del mes de septiembre. Cerramos el mes de agosto en total agradecimiento. Y pasamos a un mes donde, entre comillas, ya las cosas comienzan a estar un poco más fluidas. Empezamos poco a poco a entender que todo ese movimiento, finalizando hoy, el mes de agosto, no fue en vano o no será en vano. Porque el mes de septiembre te va a ayudar a conectar con la pasión de lo que quieres hacer, con esas cosas nuevas, tomas decisiones, cierras ciclos. Pero les doy la información. Hoy les daremos las predicciones signo por signo en compañía de Valeria Diegues. La Diegues. Tarot con tarot para que veas, sientas y sobre todo tomes nota a profundidad de las recomendaciones para un mes que se pinta distinto. Que así sea y así es. Además de eso, es importante que termines de sacar tus sombras, que termines de sacar tus duelos, tus tristezas. Esas cositas que están guardaditas allí en un baúl y que todos tenemos. Trabajar desde nuestras sombras para conectar con la luz. Y esa es la vibración de este día. La vibración de hoy es la vibración del número uno. El color es el color negro. En esa vibración del número uno te dicen, todos tenemos luz y oscuridad. Literalmente yin y yang. Lo que protege, lo que aclara, lo que avanza, lo que te da fuerza cuando está en equilibrio como una balanza, nos hace ir por el sendero del medio. Creemos que todo lo negro, que todo lo oscuro es malo y resulta que en nuestra parte subconsciente, si hay algo que no tiene luz, no es porque sea negativo, es porque simplemente hay que ponerle un poco de claridad. Dentro de todos esos procesos de oscuridad que estamos viviendo con emociones o sentimientos que no nos encantan tanto, es importante que los trabajes. Desde la plenitud, desde la conciencia, desde el saber que hay cosas que vas a mejorar en el mes de septiembre, pero que finalizando hoy, el mes de agosto, terminarán de salir como a la superficie. No te preocupes, sácalo, trabaja en ello, haz las modificaciones y listo. Acompáñame a hacer la afirmación de este día. Inhala y exhala. Haz una respiración profunda y conecta. Yo soy luz. Respira, visualiza ese centro de luz desde la coronilla hasta los pies. Inhala y exhala. Yo soy luz. Así arrancamos nuestro magazine espiritual y prepárense porque ya venimos los cuatro segmentos, los cuatro bloques, signo por signo, a decirte cuáles son las predicciones del mes de septiembre. Cerramos el mes de agosto con buena vibra y conectamos con el mes de septiembre. Valeria Diego, me encanta que estés nuevamente con nosotros y más con las predicciones de lo que viene en el mes de septiembre, ¿no crees tú? Sí, yo feliz de estar nuevamente acá y bueno, vamos a ver qué nos depara septiembre. Yo creo que va a ser un mes bueno, pero veamos las cartas. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti si hoy estás de cumpleaños. La carta que sale para ti es una carta de entrega, pero a la vez de recibir, dar y recibir. Es una carta que dicen que los procesos tienden a acelerarse y yo digo que es recoger la cosecha de todo lo que sembraste los primeros seis meses del año. Ya conectamos con el mes número nueve y te diría que desde mitad del mes de septiembre hasta finalizar el 2023 comienzan a llegar a tus manos regalos de la vida. Por ejemplo, un nuevo empleo, algo relacionado con la pareja, temas de salud que ya empiezan a aclararse, gracias a Dios. Y lo que me encanta es que tú vas a estar dispuesto a recibir porque sabes que lo mereces. Te recomendaría que las fechas claves para ti o cuando tengas un evento importante, una entrevista, te pongas algo de color blanco. El blanco te va a dar la purificación, pero a la vez la iluminación de lo que necesitas ver con claridad para aceptar estas propuestas o estos regalos de la vida. ¿Qué le dices a los cumpleaños? Bueno, a los cumpleaños la carta que les sale es la carta del ermitaño. Esta carta nos habla que también va a ser un periodo de mucha introspección, que van a estar conectados con su energía interna. Es una carta que también nos habla de los viajes largos. Entonces, si quieres planificar algún viaje, es un buen momento para hacerlo. También nos habla de la parte profesional, conexión con tu parte profesional para ver qué es lo que quieres en tu vida y hacia dónde va tu misión de vida. Me gusta esta carta para los cumpleaños del día porque por lo visto empiezan a estar mucho más seguros y mucho más claros de los que quieres. Así que adelante. Bueno, arrancamos con los signos del elemento tierra. ¿Estás preparada? Lista. Tauro, Virgo y Capricornio. Capricornio. Si eres del signo de Tauro, esta es una carta que hace que estés mucho más tranquilo. Ya entendiste que se están dando las oportunidades en el tiempo perfecto. Y una de las cosas que les va a llamar la atención a nuestros amigos de Tauro en este mes de septiembre es que van a decir, gracias a Dios pasó en este tiempo y no anterior. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a estar capacitados para tener la energía de todo lo que está por venir. Dentro de unas cuatro o cinco semanas, que ya sería prácticamente el mes de octubre, se van a dar cuenta también nuestros amigos de Tauro que están agotados. ¿Pero por qué? Porque el mes de septiembre puede arrancar con muchísimas actividades que te van a gustar, que te van a encantar y eso me parece maravilloso. Así que prepárate, descansa el día de hoy cerrando el mes de agosto porque septiembre viene con todo. Propuestas nuevas, cambios incluso en la forma de vestir, en cómo tienes que lucir en tu lugar de trabajo o en cómo tienes que presentarte, hablar, incluso comprar cosas relacionadas con artículos para el trabajo van a estar muy en tu menú del mes de septiembre. El dinero va a llegar, es más, parece que el dinero te llega, te financia y solamente debes correr y ocuparte. Lo que sí te digo, como hay tantas actividades, si eres del signo de Tauro, planifícate bien para que no te vuelvas como loco, que estés tan estresado. ¿Qué sale para Tauro? Mira, para Tauro le sale la carta del loco. Hablando, hablando, qué sincronía. Esta carta nos habla también de que va a estar el mes de septiembre buscando un nuevo rumbo, un nuevo norte. Es una carta que nos habla también de la movilidad. Es muy bueno para este mes, si te gusta hacer algún deporte, contacto con la naturaleza, de salir un poquito más de tu zona de confort. Y esto también habla de la energía de Urano, que es la energía del cambio y de los grupos. Entonces, si quiere la persona participar en actividades grupales, hacer pequeños cambios en su rutina, va a ser un buen mes para hacerlo. Mira qué sincronía en esas cartas que te están diciendo. Atrévete, muévete y cuando llega la carta del loco, es una carta de rapidez, no es una carta nada lenta. Así que, Tauro, yo creo que hay que ir calentando motores. Virgo. Nuestros amigos de Virgo van a estar como muy centrados y comienzan a fluir las energías de una manera distinta. Tienes como la necesidad o tendrás la necesidad en el mes de septiembre de hacer algo en tu cuerpo. Ten un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque Mercurio sigue estando en retrogradación, Venus todavía está haciendo de las suyas, algunos planetas más, o sea, el cielo todavía está en retrogradación. Entonces, piensa bien, si quieres, de verdad hacerte algo quirúrgico. Por supuesto que si es de salud, es planificado, llévate, como quien dice la orden médica. Pero si es algo estético o que no sea necesario realmente, espérate un poquito más hacia el mes de octubre porque puedes tener inflamación, problemas con líquidos del cuerpo y al final la parte estética no va a ser tan importante. Si eres del signo de Virgo, lo que sí vas a estar es abriendo caminos o tratando de hacer inversiones. Puedes tener un toque de suerte con cosas relacionadas con viaje que no se dan al momento, pero que sí ya le puedes poner fecha o llega un dinero para hacer un viaje que desde hace por lo menos dos, tres años tenías planificando. Un cruce de mar, un cruce de montañas, un cruce de tierras llega por ahí. Si eres del signo de Virgo, te diría, préstale más la atención a eso que a cosas que vayas a tener como cierta invasión en tu cuerpo, que no me encanta tanto esa energía. ¿Qué le dices a Virgo para septiembre? Ay, mira, volvió a salir la carta del loco. Pero para Virgo, en este caso, nos habla de esa energía, como tú dices, de no hacer las cosas sin precaución. Es muy importante primero prevenir y realizar cambios, pero que vayan a ser transformadores. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro físico, de nuestro cuidado físico, a veces nos queremos poner más bonitos a través de la estética, pero hay días que no son los correctos. Entonces, haz cambio en tu rutina para el tema de salud, sin embargo, ten cuidado, como decía Meredith, para toda la parte estética. También, esta carta nos habla de la energía de irse de viaje, pero con una pequeña mochila. Entonces, van a ser viajes que no van a ser programados, pero van a ser geniales. Y junto, amigos. Eso me gusta porque yo soy del signo de Virgo y definitivamente me voy a enfocar en lo que es viaje, que está muchísimo mejor aspectado. Vamos con nuestros amigos del signo de Capricornio. Capricornio, Capricornio, en el mes de septiembre sale la carta de la muerte y la carta de la muerte está buenísima en el mes de septiembre que conecta con una vibración número 9. ¿Por qué te digo que está buenísima? Olvídate de muerte física, sino que se cierran ciclos por completo. La carta de la muerte es una carta de transformación, es una carta de decirle adiós a muchas cosas, es una carta donde dejo atrás las sombras. Y el mes de septiembre es un número 9, que también te dice en ese último número a través del círculo numerológico. Chao, adiós, lo que no conviene se acaba. Para los capricornianos, en este instante es el final de muchas cosas, de muchas dudas y de muchas situaciones que no caben ya en tu vida. Muchos de nuestros amigos de Capricornio ya terminan de decirle adiós a las viejas estructuras profesionales, van a querer cambiar de trabajo o de un puesto de trabajo o de una mudanza o de una relación que puede ser con socios o con pareja. Que ustedes ya desde hace rato estaban como intentando salvar, pero definitivamente, Capricornio, como el mes de agosto fue tan mirar hacia adentro, ya tú por fin te diste cuenta y en el mes de septiembre vas a decir, ya no quiero más de esto. Ya soy distinto y hay una muerte, pero también un renacer. Bueno, yo certifico eso, pero yo soy Capricornio. Ah, viste, ella a mí, yo a ella y así se trata. Y vengo por esos procesos de transformación interna. Qué bueno. Y mira, qué casualidad, a mí también me sale la muerte. Estas cartas están demasiado sincronizadas. Están muy sincronizadas. Esta carta nos habla también de la estabilidad, porque al sumar el uno más tres da cuatro y cuatro maneja todo lo que es la casa de la familia y la estabilidad. Entonces, parte del proceso que los Capricornianos van a trabajar durante el mes de septiembre es tener mayor estabilidad en el hogar y también mayor estructura, porque es necesaria la estructura para los cambios. Porque al venir desordenados, a la hora de ejecutar, podemos perder los detalles. Entonces, es muy importante organizarse y generar cambios que ya vienen, como tú dices, son cambios lentos, porque van mucho conectados con la energía de Plutón, que son cambios muy profundos, pero necesarios para el renacer. Me gusta mucho esta energía para los signos del elemento tierra, porque en general, tanto para Tauro, para Virgo, como para Capricornio les están diciendo, ocúpate de ti. Y eso ya lo trabajamos en el mes de agosto, hoy finalizamos el mes de agosto y cuando arranque el mes de septiembre, ya ustedes saben, o sea, Tauro, Virgo y Capricornio, que ya las cosas no dan para más. Y se van a dar el permiso de comenzar a vivir distinto sin tanto miedo que paralice. Así que, adelante Tauro, Virgo y Capricornio, que las cosas pintan muy bien, aunque tengas que decir adiós a muchas situaciones que creías que necesitabas. Me voy un corte de regreso, signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario, prepárense, porque venimos con las predicciones del mes de septiembre para cada uno de ustedes. Yo seguía conversando con Valeria y estábamos hablando que trabajábamos con los arcanos mayores, los arcanos menores. Aquí van a tener de todo porque la información va a ser súper completa, de forma que ustedes vayan viendo el mapa de lo que llega en el mes de septiembre. ¿Estás listo para los signos de aire? Sí, vamos. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, la carta de la fuerza es una carta que me gusta mucho. La carta de la fuerza te dice, Geminiano, vienes cansado, vienes agotado, vienes doblado. O sea, el peso ha sido mucho. Sin embargo, se comienzan a encontrar como seres terrenales, ángeles terrenales, esas personas que te dicen tranquilo, todo va a estar bien. Y al igual que la carta, como que te soban un poquito, te dan apoyo, te dan ayuda, te dan una mano. Me gusta mucho esta energía para los Geminianos porque desde el cansancio no están pensando claro. Y la energía del mes de septiembre es una energía donde van a necesitar fuerza de voluntad. Es decir, ya no puedo seguir con esta relación tóxica, ya no puedo seguir diciendo que sí cuando quiero decir que no. Ya no puedo seguir haciendo cosas obligados. Y esos seres terrenales que van a estar a tu lado te van a ayudar muchísimo como a agarrarte un poco para que no vuelvas a meter la pata y puedas ir soltando esas cargas. Si eres del signo de Géminis, punto sensible en el mes de septiembre, la columna, la espalda. Claro, vienes desde el mes de agosto y desde inicios del 2023 con una mochila cargada de miles de rocas, miles de piedras. Entonces los Geminianos deciden poco a poco, teniendo fuerza de voluntad, así sea con una dieta, en una relación de pareja, en un sitio o en ciertas obligaciones, de decir, ya esto no me corresponde. El mes de septiembre para los Geminianos es un mes también donde se van a reivindicar con alguien, necesitan pedir perdón para sanarse también ustedes. Y va a ser un mes muy profundo, pero se levantan. La fortaleza interna siempre va a estar. Cada vez que te sientas un poco débil, conéctate con la luz del sol y con el color amarillo. Qué bien, y la carta tiene sus colorcitos amarillos. Sí, todo, la seguridad y la confianza. Bueno, la carta que le sale es la sacerdotisa. Entonces para este signo les habla que tiene que conectarse con la intuición, con la espiritualidad. Géminis debe conectar más con el plano astral que el plano terrenal. Esta carta también nos habla de la energía de no solamente la parte de la columna, sino también la parte de los dientes, sobre todo la mandíbula inferior, que es importante. Si tienen que ir al odontólogo, es un buen momento para hacerlo para el mes de septiembre. Y también nos habla de la autovaloración. Entonces es un momento para trabajar en ti, conectar con tu energía. Y también trabajar en lo que es el merecimiento, porque muchas personas no consideran que por todo lo que han vivido anteriormente los geminianos, que a lo mejor no son lo suficiente. Entonces es un buen mes para trabajar toda la parte terapéutica hacia ese lado. También esta carta nos habla de la parte de las finanzas. Entonces es un buen momento para organizarte financieramente. Yo creo que van a estar buscando ayuda terapéutica, tomándose de la mano. Y si ya lo tienes en mente, arranca de una vez. Porque cuando te sientas bien, tú le vas a poner foco, mente y acción. Y van a mejorar las finanzas. Y se nota que lo quieres. Libra, si eres del signo de Libra. Libra, en el mes de septiembre sale la carta del haz de bastos. Y esta es una carta que definitivamente te va a dar pasión. El mes de septiembre, en la vibración número 9, es importante que ustedes lo manejen desde la parte carnal, que lo manejen desde la parte de pareja, pero también con las pasiones de lo que tienen que hacer. No lo hagas poco a poco. Ponle todo, cuerpo, alma y mente. Lánzate a las pasiones de tu vida con una pareja, con el trabajo que quieres, con el hobby, con la vida misma. Retoma esa parte incluso de belleza, de ver las cosas. De cuando te mires al espejo, de lo bello que es estar disfrutando de una relación de pareja, de un viaje, de un paisaje, de lo que haces y entregas a diario. Debes estar bastante pendiente, si eres del signo de Libra, de las piernas. Cuidado con caderas, piernas, rodillas, porque como vas a tomar un ritmo muchísimo más rápido, bueno, las piernas como que no estaban acostumbradas, sino que se mantenían en la zona de pausa o en la zona de confort. Libra, cuando el sol ya esté en tu signo a partir del 23 de septiembre, bueno, te vas a sentir más cómodo todavía, pero no esperes hacia esa temporada. Dale de una vez que las pasiones no se van a desbordar, sino que simplemente te van a dar como fuego, como gasolina energética. ¿Qué le dices a Libra? Bueno, Libra, aquí sale la carta de la templanza. Entonces es un momento de conectar con la paciencia también y con los procesos de comunicarse de mejor manera, una comunicación más efectiva. Esta carta también nos habla de la parte del disfrute. Entonces para Libra es un mes donde se va a conectar con el disfrute, va a estar más hacia la parte social y si tienes, en el caso de tener hijos, también va a conectar mucho con la energía de los hijos. Esta carta también nos habla de la parte de la protección espiritual. Ok. Ok. Entonces tienes que conectar con tus ángeles protectores para poder lograr tus metas, porque Libra viene de procesos de cambio, de la energía del cambio a partir del mes de julio y ahorita se siente para septiembre. Me gusta esto sobre todo de conectar con esa parte celestial, porque como vas a estar tan activo, eso también lo vas a hacer. Así es. Acuario, si eres del signo de Acuario, la carta del Emperador es una carta que te da seriedad, estructura, madurez, se comienzan a tomar las cosas como mucho más en serio, se comienzan a tomar todo de forma como más organizada, más planificada y van a estar seriecitos en el mes de septiembre, porque en el detalle, en la estabilidad, en el ahorro y en el trabajo es donde van a conseguir la calma. Habían estado haciendo las cosas como, como vaya viniendo, vamos viendo. Y el mes de septiembre te dice, hey, 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 ahora sí tómatelo en serio. Quizás un trabajo que era por horas te dan un contrato, quizás una relación que, bueno, no estamos saliendo y tiende ya a ser formal o un compromiso. Y dentro de estas estructuras de organización y de poder, préstale atención a esos maestros, tutores, líderes, jefes, padres que vengan a darte consejo, porque allí vas a tener una regalía y una experiencia increíble. Va a ser la mejor universidad que puedas tener en la vida. También para los acuarianos es un momento de asumir responsabilidades financieras y buscar la independencia. Así que ustedes van a estar, como diciendo, de ahora en adelante y de aquí a los próximos cuatro meses voy a trabajar para eso que quiero tener de forma concreta. Así es. Y bueno, esta carta también va muy alineada a eso. Es la carta de los nuevos proyectos, la emperatriz. Estás en un momento donde tienes muchas ideas y el mes de septiembre, como lo dijo Mery, es un mes para empezar a concretar esos proyectos que tienes en mente. Esta carta también nos habla de la conexión con el amor. Entonces vas a estar aperturado a la parte del amor y también si quieres hacer algún estudio que sea en periodos cortos, va a ser un buen momento para hacerlo. En el caso de esta carta donde está la emperatriz y el emperador, yo lo veo como que si tenías una relación de pareja acuario, que la cosa no estaba tan, 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 ahora como que comienzan a unirse, acoplarse de otra manera, organizarse. Sin embargo, recuerda que algunos planetas están en retrogradación y todos los acuerdos a los que puedas llegar para esa seriedad de pareja o esa reciprocidad de pareja mejor después del 15 de septiembre. ¿Qué opinas tú? Tal cual, porque es un florecimiento después de ese periodo. Es un florecimiento después de ese periodo y ustedes se van a poner como seriecitos. Cuidado también con embarazos. Ahí se los dejo. Si no quieres, ¿no? Si no quieres. Fíjate, para los signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario les están diciendo, atrévete a hacer las cosas, a tomar las riendas de tu vida y sobre todo a conectar con tus pasiones. Géminis, Libre y Acuario, es importante que sepas que a través de la vibración del número 9 en el mes de septiembre ya debes tomar un poco más de riesgos. Ya tú debes estar como diciendo, mira, no soy, aunque tenga, no sé, 80 años, no soy el jovencito o el niñito interno herido. Tengo que actuar como un adulto, hacerme responsable de mi trabajo, de mi casa y de mi independencia. ¿Qué recomendaciones les das? Mira, para estas personas la recomendación que les doy es, primero, tienen que analizar qué es lo que quieren, ¿ok? Porque tienen muchas ideas y uno no puede hacer las cosas sin ejecutarlas. Entonces es un buen momento para meditar, escribir sobre todo qué es lo que se necesita. Porque este mes de septiembre va a estar muy conectado con la energía de mercurio, que es la mente. Entonces es importante organizar la mente desde la tranquilidad. Entonces las meditaciones son buenas. La frecuencia 432 es muy buena para la meditación. Busquen simplemente en internet frecuencia 432, te van a salir diferentes melodías o diferentes meditaciones con diferentes autores. Tómala que más vibre contigo y Géminis, Libre y Acuario van a subir el nivel de conciencia para que la mente no esté haciendo esos jueguitos medio extraños. Me voy un corte de regreso, signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Venimos con las predicciones del mes de septiembre. Arroba losastrosdv, arroba meredith976, arroba vplus, piso bajo, nuestro canal de YouTube. Allí te dejamos toda la información del mundo espiritual y arroba... La punto Diegues. La punto Diegues. No te preocupes que el mes de septiembre va a estar lleno de tips y herramientas en todas nuestras redes para hacer el cambio que desde el mes de agosto ha sido súper intenso internamente. Ya allí las tienes, comiencen a seguirnos y a leer. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Si eres del signo de cáncer, mira qué buena carta, cáncer va a estar mucho más fluido, no va a estar tan metido en el cascarón, va a estar como bastante convencido de abrirse, de entregar, no desde esa parte del drama o el miedo o las lágrimas o el sufrimiento, sino que se da cuenta que al ser tal cual, con su esencia, mira todo va a estar muchísimo mejor. Cáncer. Llegan personas nuevas a tu vida, personas que no han sido tan cercanas a ti. Cuando digo nuevas puede ser alguien desconocido o alguien que solamente veías. Y llegan como a brindarte otro tipo de experiencia en tu vida, donde hay más libertad, donde puedes ser tú, donde no te vas a sentir tan juzgado o criticado. Y me encanta esta carta porque mejora muchísimo ese estrés, mejora muchísimo las tensiones o los temas de salud que tú sabes que podías haber estado somatizando. Sin embargo, si eres el signo de cáncer, trata de hacer un detox porque los líquidos del cuerpo pueden estar como un poquito congestionados. Recuerda que detrás de cada enfermedad o de cada dolor hay una emoción. Y los líquidos del cuerpo tienen que ver con los sentimientos y emociones que habías estado reprimiendo. Metieron, como dicen, las patitas y todo en el cascarón, en el caparazón de cáncer y no querías hablar. Esas personas que llegan ahora en tu vida te van a dar como el permiso de expresar lo que quieres. Y el humor te va a cambiar para bien. Ya vas a estar diciendo, bueno, me conecto otra vez con ejercicios, con estar al aire libre, con viajes a la playa, con vida social, con amigos y no prestarle tanto atención a las críticas o a las personas que ya por lo visto desaparecieron de tu vida y que no quieres que te sigan haciendo daño. ¿Qué le dices a cáncer? Bueno, mira, cáncer la carta que sale es la carta del colgado. Nuevamente le habla del tema de salud, que es importante empezar a poner en orden todo lo que es el tema de salud. Pero de, sobre todo, conectar con las cosas que tenías guardadas, porque eso es lo que va a hacer que te puedas, como dijo bien Meredith, enfermar o atraer a tu vida cosas que no quieres. También habla que parte del proceso que estás viviendo es también conectar con tu inteligencia emocional. Porque las emociones para ti es tu talón de Aquiles. Entonces, la parte emocional, el ser perceptivo, sensible, en algún momento te pudo jugar en contra. Pero ahorita tienes que poner a favor eso. Entonces, sí, ser sensible, pero enfocarlo hacia tu bien. Entonces, parte de este proceso que tiene que ver con la gente de cáncer es que tienes que conectar con tu ser y con tus emociones, pero de manera positiva. Y también esta carta nos habla de que tienes que delegar. Delegar. Así mismo, porque tienes muchas responsabilidades. Y este mes de septiembre es un mes para delegar las actividades que tienes, porque no puedes llevar todo tú. Entonces, tienes que ser más consciente de lo que estás sintiendo. ¿Ok? Tienes que permitirte sentir. Permitirte sentir, drenar, liberar, delegar y quizás perder un poco el control, porque mis cartas también te dijeron, toma un poco de tiempo libre. Así es. Para que no te vayas a enfermar en el mes de septiembre si eres el signo de cáncer. Escorpión. Los escorpianos, en el mes de septiembre, sale la carta de la justicia. En el mes de septiembre, ustedes van a estar como terminando de finiquitar asuntos legales, asuntos que tengan que ver con firmas, asuntos que tengan que ver con diligencias, papeles personales, el pasaporte, la cédula, el permiso, la licencia, lo que quieran. Compras, ventas, herencias, contratos de los cuales no se pueden descuidar. Mercurio está todavía en retrogradación, Venus está haciendo de las suyas, Saturno, Plutón, todo el mundo sigue estando un poco revuelto en el mes de septiembre. Entonces, si escorpión, debes estar pendientes de estas cosas legales, abre los ojos para que no te pierdas ningún detalle, no vayas a tener algún error en cada uno de esos documentos o asuntos financieros que también necesiten firmas y luego la cosa se te complique hasta el mes de noviembre. Esta carta de la justicia también para los escorpianos les da un poco de equilibrio. Ya yo sé que no puedo estar explosivo, ya yo sé que tampoco puedo ser luz propia porque eso de blanco y negro, luz y oscuridad lo van a saber manejar. Los estados de ánimo que iban desde las profundas tristezas del mes de agosto hasta estar acelerados en el mes de julio ya no es tanto. Ya van allí bien balanceados y claro que vas a estar mucho más tranquilo sin pagar los platos rotos con los demás y sin estar de un humor bueno que cuando es escorpiano es denso, es profundo. Préstale atención a lo que estás sintiendo. Pero aquí el punto clave del mes de septiembre son los detalles con todo lo que tenga que ver firmas, documentos, cosas bancarias y asuntos administrativos. Ok, vamos a ver aquí para los escorpianos. Bueno, va mucho con su energía la carta de los enamorados, las pasiones, la intensidad. Septiembre también es un mes donde van a conectar con el amor pero desde la pasión. Desde la pasión. Esta carta también está asociada a la toma de decisiones. Entonces parte de lo que hacía Mery de conectar con la parte de arreglar los documentos también es decidir qué es lo que quieres y poner en orden todo lo que es el tema legal. También nos habla del entorno laboral. Pueden haber cambios dentro del entorno laboral y también puede haber uno que otro temitas de salud pero van a ser como muy pasajeros siempre y cuando le prestes atención al momento. En cuanto a la parte de pareja, siento que la energía de escorpio va a estar muy compenetrada con querer establecerse en pareja. Entonces las personas que ya tienen pareja pueden tener una visión más hacia futuro. Me gusta porque al estar más equilibrados y más balanceados todas las relaciones personales comienzan a mejorar y quizás hasta esas cositas legales se hacen en pareja para los escorpianos. Pisis, si eres del signo de Pisis, Pisis, los primeros días del mes de septiembre puede ser un tiempo de melancolía, de preocupación o de tristeza. Sin embargo, no todo va a estar perdido. Si eres del signo de Pisis, busca qué es lo que está pasando dentro de ti, que empiezas como a llorar, que empiezas como a drenar, que empiezas a decir verdades y te quitas como el velo que tenías puesto encima. Aquí es necesario que trabajes mucho los duelos, si eres del signo de Pisis, lo que se ha ido, lo que has perdido hasta el momento, o esas personas que se han alejado, o si tienes algunas preocupaciones laborales, cuida muchísimo los sitios de trabajo o lo que estás haciendo para que no vayas a tener esa depresa, como decimos por ahí, o esa tristeza por pérdidas profundas. Debes limpiarte mucho en el mes de septiembre si eres del signo de Pisis, ir a terapia, buscar ayuda, para que no te quedes pegadito con una energía de cierres de ciclos. Todo lo nuevo que llega, anterior a eso, hay cosas que tienen que soltar los pisianos. Ok, y bueno, y aquí sale la carta de la estrella. La carta de la estrella va muy conectada con los cambios y también el soltar. Entonces es importante tener una visión hacia el futuro de manera positiva y esa parte de dejar atrás lo que ya no nos funciona, va a ser necesario para el mes de septiembre. Y también conectar con la energía de los grupos, de los amigos. O sea, apóyate en tus amigos y en tus seres queridos, porque son un recurso para ti en estos momentos que sientes que estás en proceso de duelo. Entonces siempre hay que buscar ayuda. Cáncer, escorpio y pisis, las recomendaciones a través del tarot para el mes de septiembre, les dicen, haz todo en compañía. Únete de personas vitaminas, de esas personas que te nutren, de esas personas que te van a ayudar. Estarán para cáncer, escorpio y pisis, brindándoles el apoyo, brindándoles el sustento y la contención emocional. Por una de las pocas veces en la vida, confíen, entréguense que esos seres especiales estarán allí desde el amor para que el mes de septiembre sea mucho más noble para los signos del elemento agua. Me voy un corte. De regreso, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estoy en compañía de Valeria Diegues, ustedes la conocen como la Diegues. Hoy conectadísimas estas cartas que me encanta lanzar las cartas contigo porque es así como súper fluido y súper rápido. Y arrancamos con los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres el signo de Aries, mira, vale, qué bueno. La rueda de la fortuna activa. Aries, desde hace rato venías esperando una oportunidad, una noticia, algo de dinero, de prosperidad, de abundancia, de amor. Porque la carta de la fortuna no es nada más el dinero, es que todo se acopla para darle velocidad. Es como esa rueda, es como ese caucho del carro que comienza a rodar y se los cambias y tú dices qué diferencia. Esa va a ser la sensación para nuestros amigos de Aries en el mes de septiembre. Tú te vas a sentir mucho más fluido, más claro. Llegan posibilidades, condiciones buenísimas para hacer arreglos de casa o para que llegue el dinero y que tú puedas arreglar tu casa o algo que tenías dañado, un vehículo, una computadora. El dinero que necesites, mira, va a ir llegando de formas inesperadas y si lo gastaste, vuelve a llegar. Que así sea y así es. Aries, aprovecha el mes de septiembre para que toda tu energía de acción y toda esa adrenalina te ayude a crear este estado de suerte, estos momentos de buenas oportunidades y estos momentos financieros que tienden a mejorar. Así es. Bueno, aquí sale la carta del emperador que va muy conectado con el tema financiero. Entonces, Aries es un momento de conectar con tus finanzas, también con el ahorro. Es importante que como vas a estar en movimiento, vas a producir, también no gastes todo, sino guarda para el ahorro. Esta carta también nos habla de la conexión de lo que es la estructura. Entonces, tener movilidad, pero desde una estructura, un orden. Y también nos habla de la conexión con tu fortaleza profesional. Yo siento que las personas de Aries tienen que conectar con su yo interno para poder brillar profesionalmente. Sí, si ustedes se ponen orden, saben lo que valen, miden la experiencia, hacen currículo, invierten, les va a caer buenísimo este mes de septiembre. Decretado para nuestros amigos de Aries. Leo, si eres del signo de Leo, Leo, puedes estar en el mes de septiembre bastante preocupado, no lo veo tanto por ti mismo, sino que puedes estar preocupado por la familia, ciertas situaciones que te van a volver a poner los nervios de punta. Esta carta particularmente es una carta que dice, tú ves obstáculos, ves espadas, ves emociones, ves pensamientos, pero si abres los ojos, ves las rosas, ves el florecimiento, abre bien los ojos, pide opiniones y consejos de forma objetiva, no tan subjetivo, porque otras personas te pueden decir, ya va, estás en crisis, tienes que ayudar a la familia, o hay una situación de salud, ve al médico, pide una segunda opinión, busca un asesor que de repente es como, guau, me quito las manos, dejo de llorar y consigo lo que necesito para que antes de que finalice el mes de septiembre, tú ya tengas todo como bastante solucionado. Si eres del signo de Leo, dentro de las crisis que quizás vas a sentir en el mes de septiembre, por favor, trata de enhogarte en un vaso de agua y pedir segundas opiniones que allí, allí, allí es donde vas a ver la luz. A veces cuando hay caos, hacer un cambio de perspectiva es lo que da una visión distinta de la situación. Así es. Y bueno, aquí la carta que sale es la carta de la torre, hay que destruir estructuras para crear cosas nuevas. Entonces, a pesar que puede haber caos movimiento durante el mes de septiembre, es un mes donde te va a dar a ti una visión de vida distinta, y va muy acorde con lo que estás diciendo de no caer en el negativismo, sino ver las cosas de diferente manera para poder sobrellevar los procesos de cambio. Es muy importante también para la energía de Leo, los temas relacionados a la sociedad y a la pareja, también hay que hacer cambios dentro de esa estructura. Entonces, si a nivel de pareja estás muy rutinario, es mejor empezar a hacer cosas diferentes para conectar con el amor. En el mes de septiembre, para Leo, pueden venir crisis, crisis nerviosa, ansiedad, como esos ataques que nos dan de repente, conecta muchísimo con la respiración. Y si no sabes qué hacer, frena, respira, no hagas nada y pide un consejo. Porque con estas crisis así, no siempre tomamos las mejores decisiones, no lo tomes desde esa parte vulnerable o desde esa parte visceral, para que no vayas a explotar. Porque me parece que esto va a ser más un susto o un miedo, que realmente hubo una situación no solucionable. Así es. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, para Sagitario, este va a ser un mes donde ustedes van a estar todo el tiempo ocupado y gracias a Dios no van a poder ponerle la mente a cosas que te venían como poniendo ansioso, intenso, intenso, que te venían poniendo como un poco intolerante. Sagitario, vas a estar haciendo actividades desde la mañana hasta la noche y el mes de septiembre puede ser un mes prácticamente sin horario. Ah, que tú quieres hacerlo, sí, buenísimo, porque ya tú tienes planes para finales del 2023 y todo lo que viene como actividad en este mes de septiembre te va a ayudar a que cuando cumplas años ya puedas tener como el proyecto hecho, listo, o me voy de viaje, o me mudo, o me compro un carro, lo que quieras que vayas a hacer. Sin embargo, el mes de septiembre es un mes donde debes cuidar mucho las pantorrillas, los pies, las piernas, donde la energía va a estar allí densa. Por ende, la actividad física va a ser bastante. Recuerda, columna, caderas, piernas, tobillos, todo lo que es la parte de atrás del cuerpo puede ser la zona más congestionada. Un masajito, una cosita, una atención, fisioterapia, hasta mentón. A mí me pasa, hasta mentón. Si eres el signo de Sagitario, porque eso está relacionado con el avance, no dejes que la atención te mantenga paralizado. Es un mes de avance y de muchísima disciplina. Así es. Bueno, y la carta que sale es la carta de la justicia. Entonces, parte de esa disciplina es poner todo en una balanza. Las cosas que van a ser productivas para ti, las tienes que ejecutar. Tienes que ver los pros y en contra también. Y esa carta también nos habla de la parte del trabajo. Entonces, tienes que asociarte con personas que sean positivas para ti, que te generen proyectos que vayan a ser fértiles, porque es muy importante el tema de la fertilidad. Y Sagitario tiene una energía muy buena, porque esa carta está muy conectada con la energía de Júpiter, que es su regente, que es la expansión. Entonces, es un momento de expansión. Y nuevamente le sale cuidado también, no solamente en la parte de las piernas, sino también en la alimentación. Sí, porque esto de expansión y esto de estar cargando con muchas cosas puede hacer que ustedes se hinchen, agarren unos kilitos de más y de allí pueden venir esos dolores en las piernas o en las zonas bajas, en las partes inferiores del cuerpo. Para Sagitario es importante que hagan todo lo que tengan que hacer, porque ahí expansión está buenísimo, pero con orden, con disciplina. Porque fíjate que la carta de la justicia te dice, o sea, pongan una balanza, no te vayas de bruces a hacer todo a la vez. Valeria, para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario les están diciendo, expándete, todo va a estar súper grande. En el caso de Leo, no pongas tan grandes las crisis nerviosas, como ya sabes que todo se va a expandir. Puede ser que mires todo como con una lupa. Y en el caso de Aries y Sagitario, mira, todo con una lupa de prosperidad y de abundancia. ¿Qué recomendaciones le da? Bueno, la recomendación que les doy por esa energía de expansión es, sí es bueno crecer, pero con una visión de orden, que es muy importante. Y las cartas se lo dijeron, necesitamos una estructura para el crecimiento. Y también un objetivo, no importa cómo vayas a llegar al objetivo, pero es importante tener una meta y después, a pesar de que puedan haber cambios, seguir con ese propósito de lo que queremos. Eso es muy importante. Es bien importante. En general, para todos los signos, el mes de septiembre es una buena oportunidad para ya tener el camino listo, abonado, arrancar. Hemos dicho miles de veces que este es un año para decirle adiós a muchísimas cosas. Llegó el momento de terminar, de botar las cenizas de lo que ya quemamos en el mes de agosto. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos. Despídete de tu público. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Meredith, por esta invitación. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Mil bendiciones. Gracias, la Diegues. Ahí lo tienen y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.